¿Qué es la unidad de búsqueda? Ha sido difícil porque no por las capacitaciones ni nada, sino por el mismo compromiso del Estado, el mismo compromiso del gobierno colombiano, que ha habido mucho incumplimiento. Entonces no hay garantías para que los excombatientes presten o mejor den la información de aquellas personas desaparecidas. Entonces, porque si bien lo sabemos, pues no solamente las FARC eran los que cometían los desmanes desapareciendo o matando personas. Entonces hay muchos más dentro de este conflicto que no son solamente las FARC. Pero dentro de todo ese proceso no ha sido posible como generarle esa confianza para que la gente nos cuente la verdad, nos diga la verdad. Porque el trabajo de nosotros es más que aportarle un granito de arena al proceso de paz, es como aportarle a aquellas familias que han sufrido su dolor de la guerra, que han perdido sus seres queridos. Entonces, es también aportar y ayudar a aquellas familias a encontrar sus seres queridos. Pero nos hemos encontrado en el camino esa dificultad de la seguridad, del compromiso que ha habido porque hay muchos incumplimientos. Entonces la gente le da miedo, le da temor a hablar a consecuencia de esto, porque no sabemos a dónde va a parar esto. Hoy tenemos una GED, hoy tenemos una Comisión de la Verdad, hoy tenemos una Unidad de Búsqueda, tenemos una Cruz Roja, pero no sabemos cuándo nos llegue un decreto, una ley, algo que marque todo este trabajo. Y la gente pues le teme a ir a una cárcel, le teme a caer a... Entonces ha sido muy complejo para poder conseguir la información. Bueno, buenas tardes señora Amanda. Buenas tardes compañero, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, gracias. Tengo entendido que usted es la persona indicada sobre el trabajo de personas dadas por desaparecidas en razón del conflicto. Quisiera que me colaborara con un caso de un familiar desaparecido. Sí, claro que sí. Voy a explicarle el tema del formulario y a darle a conocer los pasos a seguir que hay para la recolección de la información. Porque mi trabajo es recolectar la información de su caso y pasárselo a la Comisión Nacional de las FARC y ya ellos ahí le hacen el trámite correspondiente necesario para hacerle el seguimiento a su caso. El gobierno decretó que una persona que haya sido alzada en armas en contra del Estado no es víctima. O sea, un guerrillero no es víctima ante el gobierno colombiano. Si una madre perdió su esposo, sus hijos, un familiar, un hermano, primo, bueno, etcétera, esa persona no tiene derecho a ser reparada ante el gobierno colombiano porque no es víctima. Ella no puede aparecer dentro de un registro de víctimas por haber sido su familiar un guerrillero. Esto es una limitación para uno ser víctima del conflicto. Una madre que haya perdido a sus hijos no puede ser reparada porque sus hijos eran guerrilleros, eran combatientes. Entonces, una persona que haya sido en armas, alzada en armas en contra del gobierno, no puede ser, no es aceptada como víctima del conflicto armado. Entonces, por lo tanto, una persona que haya tenido un ser querido en la guerrilla, en las FARC, no recibe ninguna clase de reparación del gobierno colombiano. Desafortunadamente sí, mi padre fue muerto por paramilitares en el 2000, en el 2000, perdón, en el 91. Mi padre fue muerto en el municipio de San Juan de Arama, él era el presidente del consejo. Toda esta retaliación, pues, por el tema del genocidio de la UP y por cuestiones de partido, de color político. También tengo dos hermanos desaparecidos y, pues, ellos eran combatientes, ellos eran guerrilleros. Mi madre, pues, nunca pudo recibir una ayuda del gobierno porque, pues, ellos eran guerrilleros. Entonces, no, no se podía tener una reparación económica. Ella no puede, ella es una abuela de 80 años y ella no puede en esos momentos recibir una ayuda porque sus hijos eran guerrilleros. La mujer en estos momentos está jugando un papel importante. De verdad que sí, mira uno mucha incidencia en las mujeres. Miramos compañeras que están en el Senado, mujeres que están en las cámaras, en las gobernaciones, en los consejos, en las alcaldías. Uno mira mucha lideresa campesina, mira mucha presidenta de la Junta de Acción Comunal. Habemos hartos, en el equipo de las defensoras de derechos humanos, sabemos hartos, mujeres, casi la mayoría del tema. Somos derechos humanos, somos mujeres. Porque la mujer ha sido como muy fuerte en todo este proceso de la guerra porque, pues, desafortunadamente, nosotras eran las que prácticamente nos respetaban como más la vida, ¿cierto? Siempre perdíamos nuestros esposos, nuestros hijos. Entonces, nosotras las mujeres éramos como menos vulnerables a que nos mataran. Entonces, nosotras las mujeres fuimos las que tomamos como la rienda, tomamos la decisión de conformar los comités de derechos humanos, de hacer parte de la Junta de Acción Comunal, porque, pues, uno miraba que los hombres los mataban mucho. Pero, pues, ahora estamos como en una igualdad. Nos matan, no importa si somos hombres o si somos mujeres para matarnos. Pero, bueno, la lucha es... Yo soy prisionera política. En el 2014 fui capturada en julio, tal vez del 2014. Y una de las grandes sorpresas mías cuando soy capturada, que me lee en mi audiencia, me lee en mi expediente, una de las acusaciones más grandes que tengo es prácticamente la vida sexual. Me acusan de llevar una vida sexual en todos los movimientos, en todos los frentes de la FARC. Era una de las acusaciones más graves que yo tenía. Entonces, uno dice, ¿de dónde sale esta información? ¿De dónde deduce la ley para estas acusaciones? Cuando mi trabajo era ser defensora de derechos humanos, era ser líder política, social, de organizaciones campesinas, de Junta de Acción Comunal. Entonces, uno dice, ¿de dónde deducen ellos esto? Esto lo hacen por discriminación. Esto lo hacen por que la mujer nos empodere del trabajo, de la lucha. Ellos quieren estigmatizarnos, quieren... No quieren que surjamos. La verdad, el gobierno como que no se ha interesado en que las mujeres surjan y hagan un trabajo político y de organización. Porque ellos no tenían una base o unas pruebas contundentes de cómo juzgarme. Ellos lo hacían como a la deriva, a ver yo qué reacción tomaba o algo. Entonces, pues, de verdad que son unas acusaciones que no dan ni rabia. No fui condenada porque hasta el momento soy procesada. Mi proceso, pues, aún continúa porque no tengo todavía por escrito en mis manos mi absolución de mi caso porque gané, la batalla la gané. Le demostré al gobierno que no era lo que ellos me tildaban, que no era lo que ellos me sindicaban de ser colaboradora de la FARC. Yo estuve... mi captura fue por rebelión y en ningún momento acepté cargos. Yo estuve muchas propuestas del gobierno, indecentes, digámoslo así, donde me ofrecían salir del país, me ofrecían plata, me ofrecían muchas cosas, pero pues yo nunca acepté, nunca acepté de todo lo que me decían. Yo salí por el Extra, un periódico acá del Meta, donde me decían que yo era reclutadora de menores, que yo tenía homicidio, me salía secuestro, me salía... que era la parte de formación política, de la organización de las FARC. Me acusaban de muchas, de muchas cosas, tenía muchas acusaciones. Tenía desmovilizados que me acusaban y de los cuales nunca llegaron. La Fiscalía nunca me tuvo pruebas contundentes para así poderme condenar. Entonces, por... Pues es atroz, la verdad que no nos esperábamos en este proceso de paz, que la vida nos costara, la paz, y sobre todo con nosotros, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales, nos han matado, demasiados compañeros, nos han acabado con la mayoría, ya digámoslo así. Pero pues aquí, en mi municipio como tal, no lo hemos vivido, no lo hemos sentido todavía, porque no tenemos así casos que lleguen. No, pero sí nos han tocado en el tema de los derechos humanos bastante, porque nos han asesinado bastantes líderes a nivel nacional, a nivel de Colombia. Nos han matado muchos líderes defensores de derechos humanos. Muchos, son muchos. Pero pues afortunadamente nosotros aquí en la Fundación DOT como tal, no hemos tenido pues así mucha afectación. Pero de igual las amenazas sí las hay, las persecuciones las hay. Y pues es algo como muy nuestro, tener como mucha disciplina, tener como saber hacer nuestro trabajo. No, porque muchas veces también pues hay gente que como que no valora el trabajo y lo combina con licor, con muchas cosas. Y esto pues también, esa disciplina influye mucho entre nosotros y nosotros. La Fundación DOT tenemos pues algo que nos acogemos mucho a nuestro comportamiento, a nuestras disciplinas, a saber hacer nuestro trabajo como tiene que ser, con mucho respeto y con mucha admiración y mucha familiaridad. Es una complicación porque de verdad que anteriormente cuando estábamos en guerra había muchas formas de vivir mejor. Aunque estábamos en guerra, teníamos una posibilidad de darle una mejor vida a nuestros hijos porque había la mafia, había la coca, para que me entiendan. Entonces, había presupuesto para darle una educación a nuestros hijos, una calidad de vida mejor, había más oportunidades de trabajo, había más forma de vivir. Nosotros, la comunidad, como un acuerdo con las FARC, hacíamos los puentes, las vías, las escuelas. Entonces, en todas estas veredas, en todas, en cada una, había una escuelita. Había mucha población, eran las veredas llenas de gente porque había empleo, había trabajo, había mucha cosa. En cambio, ahorita no, ahorita es una soledad, ahorita no hay recursos, ahorita no hay trabajo, no hay proyectos productivos, la mayoría de las escuelas están cayendo, la población, aunque unas han vuelto a retornar, son muy poquitas. Ustedes llegan a los centros poblados y miran esos caseríos solos, las casas cayéndose, derrumbándose, porque no hay oportunidades. La gente no quiere retornar al campo porque no hay proyectos productivos, no hay oportunidades. Entonces, la gente prefiere aglomerarse en las ciudades, aguantar necesidad, pero al campo no quieren volver porque no hay oportunidades. Yo me vine con el anhelo de trabajar en esa finca porque la esperanza era de que iban a llegar muchos proyectos productivos porque había una zona de concentración cerca de nuestra vereda, iban a arreglar las vías, la educación, la luz, los proyectos productivos, pero nada de esto ha llegado. Por parte del gobierno, nada es nada lo que ha llegado. Gracias.